Un traje de gala elegante. ¿Su entrada? Hola. Pase, por favor. Este traje es ideal para visitar un museo o el conservatorio. Como también para un evento solemne en su trabajo. Ponga atención en la silueta. Es ideal para realizar cualquier figura. Les revelamos el secreto. Cualquier mujer moriría por él. Bienvenidos al desfile. Chicas queridas, salgo en un minuto. ¿Alguien puede ayudarme? Oye, ¿tú? ¿Eres nueva? Ven acá. Yo no... Ya, ya. Deja de balbucear. Debes salvarme. Es mi turno. Sí. Quítese el vestido. Debo dejármelo puesto. No, no, no. Quíteselo. Esto. Así. Apresúrate. Ya está. Chicas, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Es una fiesta infantil o qué? ¿Quién estropeó el vestido? Pregunto. ¿Quién estropeó el vestido? Creo que yo. ¿Tú? ¿Y tú qué haces aquí? Tatiana. Solo quería preguntar una cosa. Y aquí la puerta estaba abierta. Y el agujero... ¿Qué? Había un agujero en el vestido. Ella me dijo, ayúdame. Y yo... ¿Tú hiciste el vestido? ¿Eres nueva aquí? ¿Sueñas con vestir a las celebridades del cine? ¿Y que medio país lleve tus diseños? Pues mira. ¡Ni lo pienses! ¿Qué esperas? ¡A trabajar! 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 Tejidos de corazón, capítulo 1 Apártese, por favor ¿Y una sonrisa? ¿Qué? Una muchacha con un vestido tan bonito debe sonreír, ¿o no? ¿Qué le parece? No me refería a eso, sino a usted, soy Bolodia Tiene una mirada tan limpia, apuesto a que no es de Moscú ¿De dónde saca semejante idea? Tal vez yo nací aquí No lo creo ¿Sabe qué, Bolodia? Que le vaya muy bien Espere, ¿se ofendió? Quería decir que las foráneas no suelen tener ojos tan bonitos Señorita, compre un helado No, gracias Es por enojona Mire Tome Como señal de reconciliación ¿Habla en serio? No, gracias Escuche Primero, podríamos tutearnos Basta de usted Y segundo, estos zapatos los compré de ocasión ¿Cómo que de ocasión? Como lo hace todo el mundo Si ves una fila, ponte y compra lo que se vende Y luego piensas si te sirve o no Como ves Sí me sirvieron, pero para ti Muchas gracias, pero yo me las arreglo sola Bueno, ¿cuánto cuestan? Tal vez si te los compro Me ofendes, pintora ¿Acaso parezco un revendedor? ¿Te gustan? Mucho Veamos Hagamos un trato Si no te quedan, me los devuelves ¿Cómo te llamas? Tatiana Apuntaré Expedido a la señorita Tatiana Para verificar la calidad ¿Firmados? Sellado Registrado Te espero a las 7 cerca de esta fuente ¿Te parece? Nos vemos más tarde No sé, esto no me parece correcto ¿Y el dinero? Chicas, ingresé ¡Tatiana, te encontré! Aprobé el último examen Oye, cuando formen los grupos Pide que nos pongan en la misma habitación No te imaginas que chicas tan cochinas Y tú y yo nos llevamos bien ¿Qué te pasa? No estoy en las listas ¿Cómo que no? Tienes sobresaliente en todos los exámenes Es un error Tienes que ir a la dirección y aclararlo ¿Eso piensas? Claro, seguro es un error Sí Tienes razón Voy a preguntar Bien Me siento incómoda ¿Sabes qué es incómodo? Caminar por la playa con esos zapatos ¡Anda, vete! Hola, ¿con quién quiere hablar? ¿Cómo estás, Lidia? Hola Hola, yo justo estoy repasando la lista ¿Qué tal con el pantalón? No me quedó bien Un poco largo O tomando en cuenta su precio Le quedé corto yo Lo corrigen para la tarde ¿Recuerdas que esta noche Nos vemos en tu casa Para hablar de la boda? Lidia, por eso te llamo Esta tarde Debo repetir un examen El profesor resultó ser todo un monstruo Escúchame bien, Bolodia Siempre se puede repetir un examen Pero la boda no se repite Así que ¿Crees que así se habla con el esposo? Hola Lidia, hola No te oigo Andigo, que te extraño Trata de venir esta tarde Ah, ¿recogiste mis zapatos? Lidia, imagínate Hubo un problema con tus zapatos Encontré Quedaba el último par Y vino el presidente regional Con su mujer Así que ¿Se los llevaron? Quedaron en guardármelos ¿Qué presidente? Lidia, ¿qué quieres? ¿Que se los hubiera quitado? ¿O que me metiera en un lío Antes de nuestra boda? Claro que no Lo que faltaba Pues eso digo yo Bueno, me voy Un beso Por favor, se lo ruego Termine la academia con honores Se lo juro Y apruebe todos los exámenes ¿Por qué no estoy en las listas? Oiga Ni se le ocurra llorar aquí Cálmese ¿Lyuva? Hola, buenos días Buenos días ¿Qué ocurre? Mire, señor director Ella dice que hubo un error Dice que ingresó Pero no está en las listas Sí Ya, ya Ahora aclararemos todo, ¿eh? Nazar Nazarova Tatiana Mihajlovna Está tan lejos De su casa Tatiana ¿Cómo es que sus padres La dejaron salir? Están preocupados Seguramente Mi madre piensa Que todo está bien Y su padre Nazarova Mijail Andreevich ¿Qué piensa? ¿A poco lo conoce? No Me temo que le dieron su plaza a otro chico Y lo siento Pero no puedo ayudarla a usted Adelante Hola ¿La puedo? Oh, Bolodia ¿Qué lo trae por aquí? Puedo hablar con usted Circunstancias de fuerza mayor Pero vote el chicle No estamos en Estados Unidos Perdón Por favor Elija su boleto Señor Usted siempre va directo al grano Sí Tenía tanta prisa Con esa boda Hay que correr mucho Por aquí Por allá Ya sabe En media hora Tengo que estar en el ministerio Con mi tío Solo habrá invitados De alto rango Mikoyan Kosigin Usted Y Maya Prometió cantar solo para nosotros La verdad Será un gran evento Bolodia Profesor Sergeyevich No me diga que No le llegó la invitación Ah Hay un caos en todo esto ¿Qué pasa? Me cubrió de vergüenza Dijo No tienes un sitio En la cuna De los diplomáticos ¿Cómo lo haces? Fácil Hay que estudiar Estudiar Y estudiar Amigos ¿O ser sobrino del general? Vamos al Praga A celebrar Chicos ¿Cómo que Praga? Ay, Koslov Toca el saxofón Pero debo pasar antes A un sitio Tengo una cita A las 7 ¿Se puede saber con quién? Ah Lidia Justamente estábamos Hablando del examen Vamos a la cafetería Con el profesor Vamos a aprender A beber Sin emborracharnos Es vital Para un diplomático Nos esperan nuestros padres Los padres Ya decidieron todo ¿Verdad? Vamos a elegir Hoy la música ¿Quieres música clásica? Ni Dios lo quiera Vamos o no Si te da igual La música que habrá En la boda Perdonen, chicos No puede ser Dice Y los más débiles Caen a la tierra Y forman montones Es una gran película Sobre la gente simple Oye, Tatiana ¿Qué tal? ¿Te aceptaron? Todo bien Tatiana ¿Qué pasó? No estoy en la lista Y parece que no estaré nunca ¿Podrías contarme Desde el principio? ¿Por qué tengo que interrogarte? Tatiana Deja ya ese misterio No aparezco en la lista Porque mi padre Está en la cárcel Entiendo ¿Qué entiendes? Ven, vamos Mira, toma un papel y escribe No conocí a mi padre Y creo que su acto No es digno De un ciudadano modelo Luego vas a la dirección Y pides que te inscriban Extemporáneamente Listo En mi curso Algunos lo hicieron ¿Renunciar a mi padre? ¿Te das cuenta De lo que pides? ¿Y qué? No es una denuncia ¿Cuál es el problema? Discúlpate Tatiana No encarcelan Sin motivo Te golpearía En este momento Pero seguro que sabes Qué papel y a quién escribirle Ay, sí Que se ve Yo no Porque estaba muy nerviosa No quería Que el día No me está La lista de invitados Está completa a el restaurante. Yo reservé el Praga. Papá, eres mi héroe. Esto merece un brindis. Benjamin está no dicho. Vera, es día laboral y yo debería estar en el trabajo. También vamos a brindar en la boda. Dicen que está de moda pagar un rescate por la novia. Pues bien. Le vaciamos el bolsillo a Yevgen Aleksandrovich por el bien de los recién casados. ¿Quién está a favor? ¿Y qué es lo que pasa con la música? Familia, tengo una buena idea. Mi amigo Anton conoce una banda en Riga, Bad Melody Makers. Tocan rock and roll, pero pueden interpretar cualquier repertorio. No necesitan remuneración y voy a arreglar lo del vuelo y alojamiento. ¿Les parece? Bolodía. Pero ¿por qué rock? Habrá gente importante en la fiesta. Necesitamos algo más decente. Oh, y una pequeña orquesta. No sé, algo con clase más conservador. ¿Shushenko? Sí, exacto. Tomemos la decisión. Perfecto. Ya quedó. Un rescate. Una orquesta. Yo a caballo. Pago el rescate y te compro, Lidia, como si fueras un objeto. Bolodía. ¿Terminaste? ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Maltrato físico. Muy progresivo, ¿no? Chicos, ¿dónde están? Vera, ahora nos vamos. Solo trato de explicar a Bolodía que lo hacemos por su bien. Y yo trato de explicarle a mi padrastro que lo hace por su propio bien. En primer lugar, porque tiene amigos en todas partes, excepto en el Instituto Textil. Pero, ¿qué pasa aquí? Explícale a tu hijo que no debe inventar cosas y que lo pueden encarcelar por eso. No estoy inventando nada, papá. Evgeny, basta. Es un joven rebelde. ¿Joven rebelde? Aún así hay que educarlos. Por favor, terminemos esta discusión, ¿sí? Hazlo por mí. Por favor. ¡Ni se te ocurra volver! ¡Maldito! ¿Está loca? ¿Qué le pasa? La próxima vez te tiro ladrillos. ¿Eres la maniquí del centro comercial? ¡Oh! ¿Eres tú? Creo que sí. Pero decir maniquí no está bien. Es ofensivo. Mejor di modelo. ¿Modelo? Porque es mejor modelo suena a modelo de pantalón. Y maniquí es como una percha. En París no dicen así. Está bien. No te he visto antes por aquí. ¿Estás estudiando? No, yo... No me aceptaron. Ah. Bueno, me voy. Ha sido un placer verte. Espera. ¿Tienes más? ¿Tú hiciste el vestido? Sí. Oye, ¿podrías coser para mí? ¿Qué? Si te busco trabajo. Oye, oye. Te propongo quedarte en Moscú. ¿Quieres? Sí. Pero, ¿a dónde vamos? A ver al director. Doctor, recuerda, eres la mejor alumna. Tu madre trabaja en la milicia. Y tu padre es veterano. Pues... Mejor solo sonríe y calla. ¿Cuál es su asunto? Buenos días. ¿Dónde está Rita? Dije, ¿cuál es su asunto? Sí, ya veo. Vamos. Señorita. ¡Señorita! Señor Iván, no me hizo caso. Todo está bien. Natasha es mi sobrina. Puede entrar en cualquier momento. Buenos días. Mire, Tatiana es una modista muy talentosa. Manos de oro. Futuro de la moda soviética. Revolucionará la industria. Al principio quería... a llevarla a la casa de modelos de Kuznetsky. Pero luego pensé en los amigos. Tatiana, ¿estás de acuerdo con tu descripción? Natasha exagera un poco, señor. ¿Y en general? En general, terminé la academia textil con honores. ¿Es Komsomol? Claro. Su madre trabaja en la milicia. Ah, no. No soy del partido. No me aceptaron por mi padre. ¿Qué artículo? 58. Pues, eso es... Hubo un incendio en su fábrica. No fue su culpa, pero nadie quiso investigar a fondo. Y usted tampoco. Espera. El hijo no es responsable de su padre. Y la hija... Bueno, tendrás un plazo de prueba. Iván Ivanovich, ¿en serio? ¿En la sección 100? No dije... Claro que en la 100. Allí hace falta una empleada. Siempre les falta quien planche o quien recorte. Y Tatiana puede hacerlo. Es la mejor. Nina, querida. Buenos días. Mira... Aquí es donde hacen la ropa Hyukutu. Y trabajan con material importado. Es lo mejor. Solo te pido que no te desmayes. Cierra los ojos. Sí. 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 ¡Gracias! Es muy denso el aire. Es sofocante. Yo también me mareo aquí. ¡Levántate! Tal vez está dieta. Una chica estuvo tomando solo agua tres días y... ¡Ay, es tan enferma! Parece anoréxica. ¿Están ciegas o qué? ¿No les extraña que lleve ese vestido con estos zapatos? ¡Constantín! ¿Constantín qué? ¿Qué pasa? ¿Los jefes no ven acaso a quien contratan? Sí, señora Nina. ¡Cálmate! Ya me callé. ¿Cómo está? Hania, un vaso de agua. Estoy bien. No hace falta. Gracias. En verdad. Muy bien. Todos a trabajar. Y usted, Tatiana, pase a mi despacho. Sé tú. Innovador, interesante. En parte... Pero la plantilla de diseñadores está repleta. Así que busque otro empleo. Pero Iván Ivanovich dijo que... Si eres protegida de Gladgoth, en esta sección no significa nada. Sé coser muy bien. Querida, aquí todos saben coser y muy bien. No es suficiente. Conozco bien los tejidos y los modelos. Voy a desfiles. Esto es Gipiur extendible. Es caprichoso. Se encoge mucho durante su preparación y alta temperatura también se estira mucho. No le recomendaría hacer cálculos ahora. Mejor después de procesarlo. Vaya descubrimiento. Ahí en el taller hay un pantalón. Tómelo y plánchelo con cuidado. Muchas gracias. Primero, hasta que demuestre su calificación, estará de ayudante. Segundo, está prohibido relacionarse con los clientes. Y nada de desmayos, ¿de acuerdo? Sí. Saludos, expertos de la moda. ¿Y? Me dio la primera tarea. Te felicito. Ahora esfuérzate. ¿Cómo podría agradecerle a tu tío? No hace falta. Mejor lo hago yo. No puedo dejarlo así. ¿Crees que sea prudente comprarle una tarta? ¿Tarta? Él prefiere algo más dulce. Salgo con él. ¿Con tu tío? No, es mi tío. Pero antes dijiste que... Ah, eres una... ¿Qué? Suertuda. Bueno, tengo desfile por la noche. Ponte cómoda. No creas que estarás mucho tiempo. Si eres una protegida, eso no es nada. ¿Por qué me dice esto si me gradué con honores? Se lo prometo. ¿Y sobre la crema pondremos anillos de chocolate con nuestros nombres? Creo que mejor los verdes. ¿Qué verdes, Bolodia? ¿Me estás escuchando? Claro. Lidia, ¿y si nos vamos a otra parte? Ahora mismo hacemos las maletas y nos largamos, ¿eh? Bolodia, pareces un loco. ¿Estás borracha o qué? Escúchame. Podemos irnos a cualquier parte. El mar. ¿No te gusta el mar con sus cangrejos? Sería como un escape de amor. Tú y yo solos. Y Ray Charles. Señor, está prohibido sentarse ahí. Un momento. Vámonos. Debemos elegir el menú. Les presentamos un pantalón hecho a la última moda. El modelo se llama Ardor en las nalgas. Este pantalón costaba 53 rublos, casi todo su salario, que aún no tiene. Ni siquiera puedo descontárselo. Sí, y como sabemos, no se puede dividir entre cero. Lo puedo corregir. Ajá, ¿cómo? Mejor vete a casa, querida. Todo estaba claro desde el principio. Podría estrecharlo. Por aquí lo vi en una revista y quedará muy a la moda. El genio del diseñador Rosa con la incapacidad profesional. ¡Ay! Señora Nina, por favor, deme otra oportunidad. Lo arreglaré todo, se lo juro, por favor. Constantín, quítate el pantalón. No está mal. Eso lo hacía cuando tenía 10 años. Estreché un vestido y también arreglé un camisón. No esperes que te suba el sueldo o te elogie. ¿Cómo? ¿El sueldo? Estás libre por hoy. ¡Tatiana! ¿Ah? Bonitos zapatos. ¿Dónde los compraste? ¡Ay, no! Que pase bonita tarde. ¿Quiere unos iguales? Ya. Vaya generación. No, no. ¡Ah! ¡Ah! Hola. ¡Tatiana! Hola, ¿cómo está? Tatiana, ya deberías haberte marchado. Hola. Gracias. Ya no puedes vivir en la residencia. Buenas noches. ¿No te dejaron pasar? Parece que vas a coser para mí toda tu vida. Te ayudo a pasar. Prometido mío. Aparece. ¿Y eso qué eres del consomón? Déjame en paz. ¿Vienes por tus cosas? Ya te las empaqué. ¡Cuánto veneno! Natasha, todo bien. Raisa, sí me quedo. Voy a pagar por la residencia. Encontré al fin un empleo. Ajá. Así que puedes deshacer la maleta. ¿Se conocen? Ya nos conocemos la gordisillo. Natasha. ¿Qué? Demasiado suave para esta anaconda. Adelante. soberanía. Señal. Adelante. Sobrecer. 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 Gracias por ver el video. ¿Y tú por qué vienes tan pintadita y todo? Cálmate ya. ¿Por qué? ¿Acaso también tengo que maquillarme yo? No te preocupes, siempre anda amargado. Un talento frustrado, como dice el mismo, por eso se enoja. ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo está? Gracias por traer a Tatiana. Es todo un talento. Un poco aldeana, pero tiene una visión inusual. ¿Y eso está bien? Pero no le digas nada por ahora. Sí. Nina Vasilievna, ¿tienes algo interesante para Glasgow? ¿Como un premio por una valiosa empleada? Natasha, tú siempre te sales con la tuya. Muy bonito. Luego me dices si le gustó a Iván. Claro. Dígame. Entiendo. Bien. La generala. Me voy. A eso le llaman vestido. ¿Pero cómo pueden ser tan inútiles? Hay que cerrar este taller de una vez por todas. Aquí aprieta y aquí todo suelto. Ay, eso que está de buen humor. Estoy harta. Tú, niña, ven acá. Rápido. Esto es realmente asqueroso. ¿En serio me quieren convencer de que esto se parece a un Chanel? Es exactamente el mismo modelo. Ay, no me vengas con eso. ¿Crees que soy tonta? Chanel no se pondría esto ni para su funeral. Que les vaya bien, por el amor de Dios. ¿Quién ha hecho este desastre? ¿Quién? ¿Tú? Tú, ojos grandes. ¿Por qué no dices nada? Hola, Glef. Feliz cumpleaños, mi amor. Tengo un regalo para ti. Y la verdad es que todo es muy feo. No es por el vestido, sino por usted. Este vestido es para una muchacha esbelta y alta. No se ofenda, por favor, pero es importante elegir bien el modelo. Su altura, usted es diminuta, tiene unas caderas prominentes, hermosas líneas del pecho y de la cintura. Diría que se parece a una manzana sabrosa. No hay que tratar de convertirla en una pera, ¿entiende? ¿Cómo? No se preocupe por nada. ¿Me permite? Ahora lo solucionamos. ¡Guau, Claudia! Ahora no sé si dejar que te vaya sola al balneario. ¿Por qué? Si solo voy dos semanas. ¿Y si le buscamos un abrigo? ¿Por qué no? ¿Y un chal? Acompáñeme. Justo tenemos una nueva colección muy preciosa y elegante. Disculpe, permítame presentarme. General Mayor Vasily Petrovich. ¿Cómo se llama? Tatiana. Tatiana, hágame el favor de cenar conmigo. Me gustaría... Tatiana, hablarle sobre telas. Telas del corazón. General Vasily. Deje a la chica. Si no va a pensar que lo dice en serio. Tatiana tiene un pedido urgente para el sobrino de Nagorni. Pues sí. Es para Nagorni. Perdone. ¡Suscríbete al canal! No, espere. Gracias. De nada. Voy. Expedido a la señorita Tatiana. ¡Gracias! Expedido a la señorita Tatiana. Pero... ¿qué haces aquí? En sí, esta es mi casa. ¿Tú qué haces aquí? Traigo el pedido de un cliente, de un tal sobrino, creo. Ah, ¿eres tú? Ese soy yo. ¿O no soy yo? Lo cierto es que tú eres tú. ¿O no? ¿Eres Nagorni o no? Soy Bolodia, pero soy sobrino del general. En segundo grado, pero soy el más querido. Entra, no seas tímida. A lo mucho, eres sobrino de un gran hombre y eso no es un hecho. Pero explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Como el por qué no llegaste ayer a la fuente. Estuve ahí a las siete en punto. ¿Seguro? Claro que sí estuve. Hasta que cerraron el parque y me corrieron hasta a patadas. Eso es mentira. Estuve ahí a las siete y media en punto y nunca llegaste. ¿Por qué llegaste a las siete y media si quedamos a las siete? Por cierto, ¿dónde vives? En la residencia del instituto. ¿Por qué? Para restablecer la justicia. Ahora yo también sé dónde vives. Empatados. Espérame, ¿lo pruebo? Tengo piernas demasiado largas para un cuerpo tan musculoso y bonito. Así que siempre tengo problemas con los pantalones que compro. ¿Sabes qué, Bolodia? Basta de bromas. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ejercitar tu ingenio con otras personas que no sea yo. Tatiana, espera. Es cierto que no estuve ayer en la fuente, pero tengo que probarme el pantalón. ¡Vamos! 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 Tejidos de corazón, capítulo 2 No, 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 claro que dejaremos uno para usted. Sí. ¿Es usted Nazarova? ¿Lo pongo ahí? Sí, sí, claro, claro, claro. Por supuesto, sí. No, no le dije a usted. ¡Ay, perdón! Le dije a otra persona. ¡Ay! Disculpe, la llamo más tarde, ¿sí? Usted disculpe. ¿Para quién es? Ay, no sé, se equivocaron para una tal Nazarova. No los alcancé. ¿Qué haces? No deberías leer eso. Mi distinguida Tatiana. ¡Ah! ¡Nazarova! ¿Es tu habitación? ¿Por qué lo dices? El espejo es muy grande. ¡Ah! ¿Crees que me levanto en las mañanas y enseguida empiezo a mirarme? ¿Qué haces? Busco un libro de Oscar Wilde. Siempre lo acusaban de mirarse mucho en el espejo. Y él sabía desmentirlo muy, muy bien. Bueno, en los debates suele apelar a los libros infantiles. Porque son los más sinceros y honestos. ¿Sabes cuándo un hombre madura? No. Pues, ¿cuándo puede empezar a mentir? Yo pensaba, ¿cuándo empezará a hacerse trajes a la medida? ¿Y si no quiero todo esto? Ni unos pantalones nuevos, ni un espejo grande. Tal vez quieras ser un marinero, bucear, buscar perlas y regalarlas a las bellas aborígenes. ¿No te interesan las chicas de tu país? Ay, no me entienden. Ni siquiera tú me entiendes. Sí, lo entiendo. También me imagino a una muchacha en un vestido rojo subiendo al escenario en París. Y ese vestido la envuelve y la fluye como el agua, ¿entiendes? Como revelando cada línea de su cuerpo. Solo que aún no se han inventado tejidos así. No existen. ¿Esa muchacha eres tú? No, para nada. Una modelo. Solo el vestido es hecho por mí. ¿Y si nos vamos juntos a París? Hacemos las maletas y nos vamos mañana. Viviremos en un faro. Yo buceo en busca de perlas. Y tú decoras tus vestidos con esas perlas. ¿Acaso hay mar en París? No importa. Si me quedo, viviré la vida de otra persona. Con la esposa y los pantalones de otra persona. El trabajo de otra persona. Por favor, ¿sí? ¿Me creíste? Soy el mayor mentiroso del mundo. Sí, porque te mientes a ti mismo. Hola. ¿Hola? Hola. Dijiste que no podías. Salí un poco antes del trabajo. Quise darte una sorpresa. Son para ti. Gracias. Esto también. Querías celebrar con gente importante. ¿Y por qué estás tan despeinado? Oye, Natasha, ahora no es el mejor momento. Natasha, nos vemos luego. ¿Está abierta la ducha? ¿Estás con alguien? Será mejor que te vayas. Ah, ya celebraste. Natasha, tú y yo teníamos un acuerdo. No, no, ya me iba. Recuerdo, sin compromiso. ¿Dónde está la cosa? Yo no me ofendo. Brinden a mi salud. Adiós. ¡Ay! Espera. No te muevas. Oye, ¿sabes qué? ¡Me tengo que vengar! ¿Qué haces? ¡Dame el alfiler! ¡Dámelo! ¡No, no, no, no! Espera. ¿Volodia? ¿Quién es? Eh... La modista. Estamos probándome el pantalón. Ya terminamos. Úselo con gusto. Todo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Detente, reina de la clientela. Te ves tan modesta, nadie diría que eres una rompecorazones. ¿Rompecorazones? Espera, ¿estás diciendo que llamó? Vino su chofer con un ramo de flores. Nina se lo llevó, pero quería recriminarte por eso. Pero si él mismo empezó todo. Tú sabías que estaba casado. Si tú misma la vestiste. ¿Vestir a quién? No entiende. A la esposa de Vasily, la generala. ¿Y él qué tiene que ver? Espera. ¿Tú de quién hablas? ¿Quién te estuvo cortejando? Nadie. Si tú lo dices, reina de la clientela, corromperá a todos los hombres de hoy para mañana. Basta de chismes. Tatiana, ven acá. Pasa. Cuando te contratamos, te avisé que nuestros clientes son especiales. Y la actitud también tiene que ser especial. Pero tú a lo mejor malinterpretaste. Señora Nina, perdón. Debe ser un error. A lo mejor quería agradecer a toda la sección. ¿Y el mensaje de amor también es para todos? Esto es un absurdo total. En parte te entiendo. No podías contestar de forma grosera. Y el general lo vio como una invitación. Una luz verde. Pero no des falsas esperanzas. Señora Nina, vine aquí a trabajar. No vine a coquetear. Recuerda eso y repítetelo a ti misma. Y a tus pretendientes. Se lo agradezco mucho. Llegará la felicidad a tu vida. Pero no la busques aquí. A mamá no le gusta el pan de vainilla. Y a papá no le gusta el de Praga. Pero todos quieren que sea de chocolate. Sin que la masa sea marrón. Porque parece pan de centeno. Y no, es un día festivo. Es todo un desastre. Tengo una idea. ¿Qué? Dame la mano. Boludia. ¿Qué haces? Silencio. Ahora él vendrá. Que no nos escuche. Va a comer las tortas. La primera que toque es la más sabrosa. Es una buena idea, ¿o no? Parece su niño. Suéltame. Disculpe. Cierra los ojos. Si quieres tirarme la torta a la cara, está bien. Tontito. Abre la boca. ¿Qué tal? A mi madre le gustará. ¿Podemos combinar las dos tortas? ¿Alternar las capas? Un momento. Primero prueba tú. No soy lo más importante en esta boda. Para mí sí eres. Lo importante es que los padres estén contentos. Yo quiero terminar con esto cuanto antes. ¿Verdad? Claro. Acabar con esto de invitados, reuniones familiares, brindis, ceremonias y... Y escaparnos. ¿A dónde? Claro que no. Me refiero a instalarnos, vivir tranquilos. Por fin, sin este permanente control. Quiero hijos. Que sean dos. Y esto lo quiero lograr antes de cumplir los 25. Excelente idea. ¿Sí? Claro. Me refiero a unir dos tortas. El plan de vida no lo veo tan claro. Qué bonito. ¿Qué es esto? La curiosidad mató al gato. Pero murió sabiendo. ¿Ya en serio qué es? Si lo adivinas, te lo cuento. ¿Para qué contarme si lo adivino? El Ministerio de Aviación Civil quiere cambiar el uniforme de las azafatas. Mañana van a mirar los bocetos y Glaskov no me dejó ni participar. ¿Por qué? No quiere perder a sus súbditos. Si no, ¿quién va a coser para él? Oye, ¿crees que pueda...? A ver, tú mejor calienta el agua para el té y... Ay, no puede ser. Todo esto es inútil. ¿Hiciste la falda estrecha intencionalmente para que caminen de paso de pato por el pasillo? ¿Has dicho algo sobre el té? Tú lo has dicho. Entonces lo hago yo. Te dejo. Hablamos luego. ¿Cuál es su asunto? Una pregunta. ¿Está todo listo para el concurso de uniformes? Casi. Ahora llevo los bocetos. Y ya. Ah, entonces estoy a tiempo. Tome una más, por favor. Se habrá caído. Gracias. Reino Unido. Tienen un excelente escocés. Creíamos que el té inglés te atraía. Estados Unidos. En una palabra, jeans. Los diplomáticos no llevan jeans. Yo que tú lo pensaría un poco más. Puede ser Francia. Ahí solo comen croissants. ¿No te da miedo engordar? Bien, entonces Italia. Tiene un clima fantástico. Y tú, Bolodia, ¿dónde vas a trabajar? Todavía no lo sé. Relájate. Es una reunión del partido. Siempre estoy relajado. No existe otro mar como el de Murmax. El puerto que no se congela en todo el año. ¿Qué nos hace falta para ser feliz? Como mínimo, todo lo demás. Son unos mercantilistas. Podrían ser burgueses, por excelencia. Claro. ¿Y tú, un comunista ejemplar? Lo veo como un cumplido. Bueno, voy a cátedra. Que les vaya bien, diplomáticos. Saluda a Lenin. ¿De verdad no irás con Basile al restaurante? No, ¿por qué? Mal. ¿Cómo? Es que resulta algo incómodo. Un hombre mayor estará esperando. A esa edad, el estrés es peligroso. ¿Qué restaurante es? ¿Podrías al menos llamar allá? No lo recuerdo. Perdí el nombre. ¿Te parece una situación incómoda? Sí, algo. Deberías disculparte. Decir que su invitación te agrada, pero no es decente. Mejor sigamos siendo amigos. Si voy, él pensará que yo lo estoy alentando y que le estoy dando señales. Y seguirá molestándome. Y tú dile que no. Hay que saber hacerlo, te enseño. ¿Pero cuándo? Seguro que ya te está esperando, Tatiana. Eso no se me vino a la cabeza. Escucha. ¿Y si enviamos a alguien para que se disculpe y le diga que no puedes? ¿A quién? ¿Y a dónde? Oye, ¿y si vas tú? ¿Yo? Sí. Bueno, esto no tiene sentido. ¿Qué le digo? Cualquier cosa. Por ejemplo, que Tatiana no pudo venir, que él siempre es bienvenido en nuestro salón, al menos así no te va a molestar. ¿Por qué crees que no? A lo mejor sí. Pero no se lo permitiré. Bueno, te voy a ayudar. Oye, ¿a dónde vas si no sabes la dirección? La vi y la recuerdo. ¡Natasha! ¡Natasha! Natasha, mira qué hombre está allá abajo. ¿A qué se debe este honor? ¿Sigues enfadada? ¿Y tú qué crees? Son ridículos tus prejuicios. Bueno, lo reconozco. Aquello fue feo. Pero esto no. ¿Y tú por qué gritas, ah? Encantado de conocerla. Ajá. ¿Y esto qué es? ¿Quién lo permitió? Qué barbaridad. Es un cuadro. Ahora llamo a la policía y se lo explicas a ellos. Ajá. Qué sinvergüenza. Ahora abajo. Papacito. Si quieres, hago tu retrato. Sí quiero. Tengo muchos cuadros tuyos sobre el lienzo. Ahora tendrás uno sobre la pared. ¿Me perdonas? Pase. Tal vez algún recado para Tatiana o será algo incómodo. Dígale que tiene una amiga muy tierna y atenta y además muy... muy guapa. Y buena interlocutora. He pasado una tarde muy linda. Una pena que haya terminado. Sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y si la continuamos en casa? Señor Vasily, yo... Habíamos acordado que me llamaría solo Vasily. Le voy a invitar una sidra excelente. Cuando nuestro regimiento estuvo en Pomerania, un francés me dio una receta excelente. Vasily, ¿qué hacían los franceses en Pomerania? Si es Alemania. ¿O estoy equivocada? Pues vamos a practicar geografía. Ya hacemos, como dicen los franceses, una degustación. ¡Ay, es el general! No te reconocí sin tu esposa. Pensé, no es posible que nuestro halcón vuele tan lejos de su nido. Maldito trabajo. Mucho papeleo. Incluso trabajo aquí. Señorita, ya le di los documentos. Puede marcharse. No me los ha dado aún. Me dio el recibo y dijo que la carpeta estaba en el coche. Y yo no puedo irme sin ella, señor Vasily. No puedo llegar al ministerio sin ella. Así que perdón, pero me la tiene que dar. ¿Vamos? Trabajo. Hasta luego. Sí, el trabajo. ¿Cómo no? ¿Sabe qué, Katia? Podría dirigir un regimiento. Me quedé boquiabierto. Dirigir es lo que me gusta, pero ¿para qué un regimiento? Me quedé a los libros. Me quedé a los libros. ¿Estás contento? ¿Querías hacerte el tonto? ¿Pensabas que no lo notaría? Estoy hablando contigo. Buenos días. Hola. Hola, Iván, perdón. ¿Qué pasa aquí? Pregúntaselo a él. Vaya truco que ha montado. Yo también puedo convertir a un cara dura en un desempleado. Disculpe, Iván, pero no entiendo bien sus metáforas. Ven conmigo. Si no haré, que no te vuelvan a contratar en ninguna fábrica. Ve. Ni se te ocurra hacerme quedar en ridículo. Aquí está nuestro joven talento. Esto es para un funeral. Una bonita despedida también es importante. Quise decir que, claro, en el vuelo sería algo impertinente. Entonces queremos dos modelos. El terracota y el suyo. ¿De acuerdo? Sí. Muy innovador. Un color tan vivo. Dan ganas de volver a trabajar. Pero la falda es muy estrecha. ¿Se puede caminar con ella? No. Pero gracias a una abertura adicional puede moverse tranquilamente. Podemos presentarles un prototipo. No duden, son la vanguardia actual en estos tiempos, sí. Hacer un prototipo. Otro día de espera. ¿Y si optamos por el terracota? El jefe insistió que debe haber varias opciones para elegir. No podemos decidir solo por el terracota. Podemos presentarles el prototipo hoy por la tarde, ¿correcto? Ahora vamos a discutir los detalles. Siéntense. Novio, una sonrisa. Son fotos para el álbum nupcial, no para el pasaporte. Bolonia, relájate un poco. Sonríe. Ahorro las sonrisas para la vida familiar. ¿Y los zapatos también? ¿Qué? Ahora más juntos. Te pedí que al menos hoy no te pusieras deportivos. Tú tampoco te pusiste el velo. Y ahora acercan las mejillas. Las mejillas, así. Bolonia. Nos hace falta ese árbol. ¿Lo invito a la boda? No te hagas ser gracioso. Vamos. Niños, fuera de aquí, fuera. Que no es un bar ni infantil. Vengan, vengan. Fuera, fuera, váyanse, váyanse, váyanse. Fuera de aquí. Lidia, ¿puedes tratar mejor a los niños? Claro que no. No quiero que en nuestras fotos salgan sus caras horribles. Al menos en nuestras fotos habría algo, sincero. No te entiendo. ¿Entonces tú no eres sincero? A lo mejor no te quieres casar. Qué va, Lidita. Lo anhelo. Sonrían. Escúchame, bolodia. Se acabó. Novia, sonríe. Me harté. Tómense de las manos y sonrían. Pues usted agárrelo de la mano. Explícame esto. Es que pensé que... ¿Qué vas a pensar? No, Tatiana, no pensaste. Tú perdiste la cabeza. Buenos días. Ahora Gladcoff está enfurecido. Dice que yo, yo lo hice quedar como un idiota. Mira, tiene el prototipo hoy por la tarde. ¿Qué te parece? No quería que todo tu trabajo se perdiera. ¿Y por eso decidiste meter tus narices en esto? Qué gracioso. Si quieres, tú ocúpate del borrador y yo hago el resto. ¿Puedo ayudar? ¿Qué hacemos con los patrones y con esto? Por cierto, ¿qué es esto? Es un peplo estrecho. Como la llama de un cohete. ¿Cómo la llama de un cohete? Llama de un cohete. Sí. ¿Sólo hacer un prototipo? Sí, déjame ayudarte. Me has ayudado ya. Pero bueno, vamos a coser tu falda cohete. Y espero que no se deshilache en las partes más inoportunas. Ay, no puedo creer que esté haciendo esto. ¿Ya ves? Creo que no está mal. No, está mal. Muy torpe. Feo. Se ve horroroso. Malhecho. Pero, ¿quién se pondría algo así? ¿Pero? Aquí seguro debe haber un pero. Nuestro modelo es vanguardista. Y Gladgoth los va a distraer y no se darán cuenta. Pero, a veces debemos reconocer el fracaso y entender que no... Que no podré diseñar uniformes de azafatas. Yo tampoco. Bueno. Lo tuyo estaba más que claro, querida. ¿Sabes qué, Constantín? Hola. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué se le ofrece? Vengo a hablar con usted. Dicen que es el mejor en su ámbito. La cosa es que... Conocí a una muchacha. Y me enamoré. Pero no me hace caso, porque trabaja en la moda y difícilmente la podría sorprender. Pensé que debería cambiar de estilo, pero... No sé qué hacer. Siéntese, por favor. Las muchachas lo atenderán. No se preocupe. Tengo suficiente con esto. Esto y... Esto. Disculpe, joven. Gracias. ¿Me lo puedo probar? ¿Tú conoces a este loco? Nunca lo he visto. ¿Qué tal? ¿No nos deja solas? Eso es imposible. Bueno, entonces lo digo aquí. Tatiana, estoy realmente avergonzado de mis payasadas de ayer. Me gustaría hacer las paces y con tal motivo le traigo este pequeño detalle. Paz. ¿Y dónde encontró este fino detalle? En la calle. Es de la fiesta del primero de mayo. Del Día de los Trabajadores. Y aquí nunca les va a faltar trabajo. ¿No les parece? Buena idea. Hola. Buenos días. Ay, ¿pero qué está haciendo? ¿Acaso le abrí el pantalón? Deténlo. ¿Me permite? La costura. Está bien hecha esta costura. No es nuestra culpa. Ni crea que lo voy a volver a hacer. Está loco. De ninguna manera este que se cree. Sí, levántese. Por favor, deje de montar aquí un circo. Señorita, ¿puede darme la mano? En la fuente a las cuatro. Gracias. Gracias. Pero no lo dejaré así. Me quejaré con la industria de los textiles. Tatiana. ¿Otra vez? Por favor, señora Nina. A duras penas se fue. No sé ni quién es. El sobrino de Nagorny. Cuidado con él. Qué locura. Les repito. Tienen una cena, una fiesta o lo que sea. Hay invitados muy importantes de la aviación civil. Y yo les repito. Por eso estamos aquí. Mire esto nada más. Ya. Me hubieran avisado si tuvieran que venir artistas de circo. Bueno. Entonces nos sentaremos aquí. Y no nos iremos hasta que nos reciban. Siéntate. Siéntate. Les repito. Bien. 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 Tardan mucho. ¿Te parece si regreso en unos 40 minutos? No, por favor, necesito tu ayuda. ¿Para entretenerte? Yo soy un hombre. Vaya noticia. A lo mejor para ti no, pero para la comisión será algo diferente. Y eso es motivo para descartarme. Creen que el diseño de ropa es cosa de mujeres. ¿Sí? ¿Y Cardán? Me gustaría ver a Cardán trabajando en este país. Debería ponerse una falda para que lo tomaran en serio. Tatiana, por favor, ayúdame. Eres una muchacha sociable, activa. Fácilmente podrías. Oigan, señores diseñadores, pásen. Ahí vamos. Lidita, creo que ya bebiste suficiente. Primero que no soy lidita. Solo Bolodia me puede llamar así. Y después de la boda también le diré que no me gusta. Y segundo, creo que le ponen agua a la champaña porque bebo y bebo y no me hace efecto. Ya, adiós a todos. Adiós. ¿Cuál es el problema? No soy experto en champán, pero para que surta efecto se necesita otro tipo de licor. Luego el vino joven se mezcla con el añejado, agregan la boda. ¡Ay, Dios! Pregunto sobre Bolodia. Te dije que te haría sufrir. Bolodia es un payaso. Sonríe, pero por dentro solo tiene necedad y lágrimas falsas, solo eso. A tu lado debe estar alguien diferente, alguien... Otra vez lo mismo. No pregunté qué quieres tú, sino qué quiere él. Llévame a casa, por favor. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tatiana, acompaña a los invitados. Ajá. Siéntate. Constantín. Quería disculparme contigo. Tu diseño se ve bastante bien. ¿Les gustó? Sí, claro. Es un diseño muy interesante. ¿Ha visto con qué cara lo dijo? Un vestido sin mangas totalmente monótono. No digas tonterías. Si tu modelo no fuera tan vanguardista, yo mismo lo habría incluido en el concurso. No lo habría incluido. Se habría asustado de que me descubrieran y me fuera de la casa de modelos. ¿Sabes? Me temo que nunca te vas a ir de aquí y te voy a tener que aguantar toda la vida. Ay, 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 ay. ¿Te duele? ¿Comparado con qué? ¿Con un corazón roto? No quisiera saberlo nunca. Perdón. No es tu culpa. Te estoy molestando. Con preguntas tontas. Es que... Es que llevan tanto tiempo juntos siendo amigos. ¿Por qué ustedes... Si están bien de la cabeza... Bolodia también es normal. ¿Te arruiné la fiesta? Siempre pasa lo mismo. Es que no tengo con quién hablar de él. Con Kira no. Perdón por molestarte siempre con él. Y también por esto. ¿Qué haces? Abuso de tus sentimientos. ¿Y qué? No me refiero a eso. Sino a tu vida. Eres tan... Especial. Debería ocultarte de todo el mundo. Y no exponerte. Y él... No me explico bien. Al contrario. Hasta demasiado bien. No. 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 Sabes que no dejaré de intentarlo. Eso espero. No quisiera quedarme sin pretendientes cuando Bolodia sea diplomático y me abandone. No lo será. ¿Por qué? A lo mejor sí. Con una mujer correcta a su lado. Todo es posible. Adiós, Antón. Hola. No te asustes. Si vienes a disculparte, podrías al menos traer flores. Vengo a despedirme. Y claro, a disculparme. ¿Cómo que a despedirte? ¿Estás bien de la cabeza? Como nunca. Compré un boleto para Murmansk. Lidia, perdóname, pero somos extremadamente diferentes. Veo que no te hago feliz. ¿Cómo? Cuídate, ¿sí? Bien. Tú mereces algo mejor. Al menos un hombre con zapatos bonitos. Y la verdad, el mar me espera. Perfecto. Vete con tu mar. Murmanské. Da igual. Me besé con Antón. Número. Número. Estudiantes con Dalí Cine Moria Brigantina Podnime Barça Estudiantes con Dalí Cine Moria Estudiantes con Dalí Cine Moria ¿Cómo me encontraste? Me dijiste que vives en la residencia estudiantil La próxima vez piensa antes de compartir esa información con un desconocido Sobre todo con un desconocido que primero te regala zapatos y luego no deja de fastidiarte. Por cierto, ¿y ese bolso? Quiero sentir el peso de la responsabilidad. Lo lleno de ladrillos. Tú y tus bromas. Es fácil vivir con un carácter así. Oye, perdón, ya me voy. Estoy muy cansada. Tatiana. Dame un beso. ¿Cómo? Imagina que es la última vez que nos vemos. ¿Crees que soy tonta? Adiós. Joven, no haga ruido. La gente duerme. Creo que una lata no los despierte. Se equivoca. Todos somos diferentes. ¿Tiene algún problema? Bueno, pues... me caso con una y creo que amo a otra. ¿Qué piensas hacer? Abandonar todo e irme a Murmans, al mar. Mar. El mar es muy poderoso, increíble. ¿No ha estado en el mar? No he podido. Pasé toda mi vida en el mismo barrio. Hubo una pequeña mudanza, eso sí. ¿Y no tiene ganas de verlo? Sí las tengo, pero no corriendo. Tampoco se lo recomendaría. No huya de los problemas. Y los problemas son como la cola del cometa. Siempre te siguen. ¿Lo entiende? Buenas noches. Que le vaya bien. ¡Tatiana! 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 ¿Dónde dejaste tus zapatos? ¿A dónde vas así de guapa? Nada especial. A dar un paseo. Gleb me invitó a posar para un cuadro después de hacer las pases con Natasha. Dijo que es mejor por la noche. Hablo de la luna y las sombras. Tú sabes que Natasha está con Gleb. ¿Qué tengo que ver? Solo quiero un retrato y... Debería ser más prudente. No, no te dejo ir sola. Como amiga de Natasha, creo que es una propuesta muy controvertida. Incluso si no tenía pensado nada en especial. Voy a vestirme. Me llamo a mí sola. Me preocupa su salud. Estuvo llorando toda la noche. Vino anoche y dijo que se iba a ir de aquí. A un lugar más lejano. Pues por allí. No confundó nada. Vino a despedirse. No, aquí lo tengo enfrente. Así que tranquilice a la novia. Y salude a su marido de mi parte. Sí. Dicen que te fuiste a la mar. Estaba un poco atormentado. ¿Qué mar, Bolodia? ¿En qué estás pensando? Yo lo arreglo. No te preocupes. ¿Por qué ofendiste a tu novia? No se preocupen por la boda. ¿No quieren perderse la torta? Bolodia. ¿Por qué haces esto? Te hablo tranquilo. Como si fuera un padre. Solo que no eres mi padre. ¿Qué es eso? Es mi padre. ¿Y qué? ¿Acaso el hijo no puede tener la foto de su padre? Mientras vivas en mi casa. La casa de mi madre, quisiste decir, ¿o no? Se cayó por estar mal colgado. No importa, lo volveré a colgar. No hables mucho. ¿Y quién habla tan temprano? ¿Hola? Tatiana. Raisa, qué rápida eres. Natasha se está muriendo. ¿Qué? Se está desangrando. Ven rápido. No puede ser. ¿Y quién va a colgar el teléfono? ¿Qué? Yo no fui. No puede ser. Perdón, no pude venir antes. Yania dijo que su hermano es médico, pero mientras todo eso sucedía, ¿usted la va a curar? ¡Abre la puerta! Diga algo, por favor. ¿Todo estará bien con ella? ¡Súbal, coche! ¡Súbal, coche! ¡Súbal, coche! Tejidos de Corazón, capítulo 3 Buenos días. ¿Qué hora es? No es hora de visitas. Mejor márchese, el doctor se puede enojar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué? Ah, no se preocupe, todo bien. Es que estas gorras apretan mucho, está fuera de peligro. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, no sé cómo agradecerle. ¿Me quiere agradecer? Vaya a casa, a dormir. En todo caso, no la dejarán entrar hasta la tarde. A lo mejor debería... Vaya a casa. Usted le salvó la vida. Usted, no yo. Levántate, no estás durmiendo. Perdona, estaba hablando muy alto. No escuché nada. Sí, lo escuchaste. Resulta que no se fue, está desayunando. Descansa. Cuando te cases, no podrás hacerlo. Hay que atender al marido. Cocinar. Secarle la nariz. Llevarlo a la guardería. Y si no necesito marido, puedo vivir sola muy bien. No digas tonterías. Pienso que deberías ir con Volodia a ver esa película. Es amor. Y si es amor. Y si es amor, sí, sí. Todos los críticos la recomiendan, así que seguro que es buena. ¿Qué tienes ahí? Nada, me picaron los moscos. Mamá, terminé con Volodia. No quiero escuchar nada sobre el amor, ni sobre Volodia. Pronto se reconciliarán. Hablé con el general. No quiero hacer nada sobre el moral. Ojalá me trataras así como lo haces con tu auto. Niños, aléjense. Con todo respeto, no tuve que cortejarte un tanto. Suba. Ahora tenemos el mundo a nuestro alcance. Bueno, no todo, pero con esta hermosura podemos ir a Sochi con nuestra hija y el yerno. Mientras tú aquí haces planes, tu yerno por poco se va solo. ¿Cómo? Lo que has oído. Ayer vino a despedirse de Lidia. Después ella pasó toda la noche sin pegar un ojo. ¿Pero no se fue? No se fue aún. ¿Aún? ¿Sabes qué? ¿Y si intentamos regalarle algo antes de la boda para comprometerlo? Es una buena idea. Un auto estaría bien. ¿Quieres darle el nuestro? No, no quiero. Pero si llego a ministro, me dan uno nuevo o incluso dos. Si llegas a ministro. Y si no, no habrá ni coche ni cargo. Hablen con Bolodia como adultos. No me gustaría que dejara escapar la felicidad familiar. ¿540-51? ¿540-51? ¿541-51? ¿Ya empezaron, verdad? Tranquila, todavía están reunidos. ¿Cómo está Natasha? El hermano de Yania es un amor. Ajá. Llevaba 24 horas sin dormir. Ahora aún más. 78-64. Ajá. ¿Estuvo ese tipo? ¿Conoce a Cleb? No, no estuvo. Está escondiéndose. No quiero ni recordar la cara de este infeliz. ¿A qué infeliz? Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Dónde está su uniforme? Perdón. ¿Cómo está Natasha? La operaron. Todo salió bien. Oye, Nina, sustituyeme, por favor, en la reunión de las cuatro. Tengo que estar en el ministerio. Muy bien, Iván. Hola. Buenos días. ¿Cómo se siente? Buenos días, doctor. ¿Viene a ver a la jovencita? Claro que sí. Todos son iguales. ¿Cómo está? ¿Recuerda qué le ocurrió? Se parece a su hermana. Entonces lo recuerda. No se preocupe, se va a recuperar. ¿Y el bebé? ¿Qué bebé? ¿El mío? ¿Lo perdí? No ha perdido nada. No estaba embarazada. ¿Cómo? Hace dos meses que no me... El retraso puede tener otros motivos. Caminar y trabajar todo el día de pie. Además, come mal. Necesita un descanso. Relájese. Más tarde vuelvo, ¿sí? Ah, una cosa más. Si algo parecido vuelve a suceder en el futuro, espero que no cuide su vientre. Cúbralo con las rodillas, porque esta vez casi explota su páncreas. El tratado de amistad de la colaboración y asistencia mutua del 14 de mayo de 1955. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Verdaderos estudiantes, hemos terminado. Vamos ya. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que los misiles soviéticos fueron desplegados en Cuba y están listos para repeler cualquier ataque, señor? No hay datos oficiales. Sabe, en parte entiendo a Estados Unidos de América. Ha tenido una relación muy estrecha con Cuba. Incluso rompieron relaciones para siempre. Habría que, no sé, darles un tiempo y no empezar con amenazas ni desplegar misiles. ¿Sabes qué? Yo creo que Cuba necesita apoyo. Y si ha roto con Estados Unidos, alguien debe estar de su lado, por si acaso. Y déjame decirte esto. Si a Estados Unidos no le gusta esto, no tiene por qué decidir sobre otro país. Cada país es libre. Sobre todo Cuba. Joven. Voy a fingir que no he escuchado estas conversaciones antipartidistas. Sean prudentes. Te hablas, Bolodia. Qué bueno que el del partido no está aquí. Bueno, se acabó. No sé qué les pasa con Cuba, pero impongo un veto a las peleas geopolíticas. Estoy en mi derecho. Cumplo años, así que nos vemos en la cafetería. Sin misiles. Mucho mejor. Ahora pareces una persona. Hola, ¿sí? Un segundo. El general. Dígame. Sí, buenos días, Vasily. Sí, trabajando desde muy temprano. Lo siento y no puedo. Voy al conservatorio. ¿Mañana? No lo sé. Llámame como a las seis si tiene tiempo para ello. Ha sido un placer. ¿Al conservatorio? ¿Qué hay? ¿Qué va? Me lo inventé. Aprende. Después de la fiesta, hay que mantener al hombre a dieta para que te valore más. Antes de descolgar, por muy impaciente que estés, cuenta hasta cinco. No estoy impaciente. Solo pensé que llamaría a una persona. ¿Por qué Nina tarda tanto? Ahora viene Katu Koba. ¿Qué vamos a hacer solas? Pues vaya problema esa Katu Koba. No es más que una yegua vieja. Su tren ya pasó. Hola, señora Katu Koba. Llegó su yegua. ¿Qué haces aquí, eh? Vera me dejó entrar. ¿Te gusta? Voy al teatro. ¿De día? ¿A la infantil? ¿A seducir niños? ¿Te parece seductor? No, no mucho. Volodia. Somos adultos. Me pasé de copas de champaña y... te quiero mucho. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el pecho? ¿En el pecho? ¿En el pecho? A ver... Estás que ardes. Y no me refiero al vestido. Te llevaré a tu casa. ¿Dónde está? Buenos días. Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Mejor. Vuelvo pronto al podio. Pero... El bebé... Nunca existió, ¿verdad? ¿Por qué me miras así? Tuve que hablar primero con el médico para saber qué ocurría y si podían salvar al bebé. Tonto que soy. Quizás sea mejor así. ¿Es mejor así? ¿Una hemorragia interna es mejor? ¿Que te golpeen? Dame al menos una razón para estar con ese... desgraciado. Es asunto mío. Yo misma lo arreglo todo. Gleb no tiene nada que ver. Gleb. Entonces es él. recupérate, Natalia. Mejora tu salud. Y no te preocupes por el trabajo. cuando hablen de los clientes, miren hacia la puerta. Se los recomiendo. Discúlpenla. Ella no quería ofenderla. Ah, incluso si quisiera. No puede. Durante la guerra viajé por todos los frentes con una orquesta. Me llamaban soldada, cantimplora y esos no eran los peores sobrenombres. Ustedes, muñequitas, no saben lo que es desgracia. Sí, tiene razón. No lo sabemos. Pero estoy segura de que los malos pensamientos dependen de la ropa. Si, por ejemplo, tomamos el rojo, ¿ah? ¿O el verde? El verde no, por favor. Parece uniforme militar. Ah, azul marino. También depende mucho de la modelo. ¿Usted? No. Los jóvenes dan demasiada importancia a las prendas. Yo creo que eso es la máscara. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mejor haga su trabajo y ya. bien. El negro sí combina con el color de tus ojos. ¿Te burlas? ¿Y si me muero? Vaya tontería. A todo el mundo le ha dado sarampión. Y estás bien. A lo mejor no es nada. ¿Quieres ir al cumpleaños de Kira? ¿Te pones algo bonito? ¿Sigues bromeando? ¿Es por lo que dije ayer sobre Antón? Ya te pedí perdón. Bueno, olvídalo. Perdóname también. Te confundí. Dije que me iba y no me fui y... ¿Sabes qué? Primero, recupérate y hablamos de todo. Bien. Pasen, pasen. Vengan, por favor. Tomen asiento. Adelante. Un momento. ¿Qué es esto? Señor Glarkov, esto es un desastre. ¡Mírelas! Vea ese cabello. ¿Han fregado el suelo con él? ¿Qué? ¿Tenemos el crimen del siglo? ¿Acaso se robaron todos los peines? ¿Y tú? ¿Puedes estar más jorobada? ¿Qué? ¿Acaso a nuestros clientes les encantan las modelos jorobadas y que la tela se arrugue por aquí? Bien hecho. Ay, 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 señor. Señor Glarkov, necesitamos a Natasha. Si no, el desfile con Kuznetsky va a ser un fracaso. No podemos hacerlo sin ella. Tú. Sí, tú. gira. Alto. Levanta la falda. Aquí tienes una Natasha igual. ¿Hay preguntas? Natasha no puede trabajar en este momento y no puede participar en el desfile. Así que vayan y trabajen sin ella. y los que no puedan o no quieran pueden irse de aquí cuando quieran. Así que márchense. Adiós. Tú ya, vete de aquí. Adiós. Hagámoslo. Bien, señoritas. Váyanse. y tú, peínate. ¡Ay, qué bueno! Es nuestro Bolodia. No es nuestro. Ni siquiera es mío del todo. Vaya tontería. Te trajo aquí, te puso el medicamento. Es atento. ¿A dónde se fue? A la fiesta de Kira, solo. ¿Por qué suspiras? Yo misma lo dejé ir. ¿A dónde puedo ir así de guapa? Y no es atento. Es un payaso narcisista y mentiroso. ¿Qué estás diciendo de tu futuro marido? La verdad. La verdad. Papá tendrá que buscar otro camino al ministerio. ¿Qué dices? ¿Y qué? Bolodia me explicó por qué nos presentaron. Nuestra boda ayudará a papá ser ministro. Mentira. Tu Bolodia miente. ¿Sí? Yo le dije lo mismo hace un minuto. ¿Llegó Natasha? Tatiana, lleva media hora con ella. No sé qué hacen, pero tengo miedo. Ponte la bata. Tatiana, ¿qué es lo que has hecho? Nina, qué chica tienes. Qué genio. Podrías ser una actriz. Qué va. No sé nada de eso. Ay, sí. Ay, sí. Solo mira esto. París, Milán, San Francisco. Guapa. Y yo pensé que no había montura que le gustara a esta yegua vieja. Qué va. Tatiana, no seas tímida. Ven aquí. No te atrevas a regañarla. Déjala. Compro todo lo que me he probado con ella. Claro. Señora, a esta no me la regañas. Merece un premio por un buen trabajo y por no haber tomado las prendas que preparé. Esto es un aviso. ¿Qué es esto? Unas flores. El general le envió el automóvil para llevarla al conservatorio y luego a su casa de campo. Ajá. Ya veo. Dígale a su general que hoy no estaré con él, sino con Tchaikovsky. Vamos, Tatiana. Le quiere romper el corazón. ¿No le da lástima? Excelente respuesta. Claro que no. Espera. Qué tonta. Olvide las llaves. Hay que regresar. No te preocupes. Sé cómo pasar. Yo me regreso sola. Si no, perderás el tranvía. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cambio de parecer. Vámonos. Ajá. Tatiana. ¿Tatiana? Ven acá. Hola. ¿Qué vestido tan bonito? Muchas gracias. ¿Qué le pasa a nuestra princesita? Pues, ella está bien. Era de esperar. ¿Cuándo piensas marcharte? Ya no tengo más plazos que darte. Ya sabes que no tengo ningún problema en llamar a la policía. ¿Qué dice? ¿Por qué a la policía? ¿He robado algo o he roto una ventana? Deme una semana más. Ni siquiera se dará cuenta de que estoy aquí. Me pagan el salario por darme cuenta de todo. Nadie me paga por hacerme de la vista gorda. A mí no me importa. Puedes vivir una semana o un año. ¿Y qué puedo hacer? Una mano. Lava la otra, ojo por ojo. Tengo una astilla en el ojo. Y tú necesitas vivienda. Entonces, le miro el ojo. ¿Cómo puede ser tan ingenua? Piensa un poco. Natasha decía que no eres una niña. Tienes trabajo y puedes pagarme, ¿o no? Habla del dinero. Oh, hombre, claro. Por fin entendiste. Ya me tenías cansada, tonta. ¿A qué viniste? Ah, tengo que llevarle ropa a Natasha al hospital. Y Raisa quería venir. Más bien, yo quería traerla. Bien, pasa. Qué amable. Tienes tiempo. Hasta la tarde. No hagas ruido. Chicas. Qué pálida estás. Estoy bien. Bien. Todo bien es cuando estás mirando la tele y tu marido está tan cansado que no piensa en nada y menos en ti. ¿Se lo dijiste? Le conté. Raisa. Es que, Natasha, quiero que me perdones. Si quieres, vuelve a vivir conmigo, con nosotras. No soy una gran cosa, pero no dejaré que te ofendan y te cuidaré. Sí, sé cómo me cuidas. Vigilas y luego todos saben dónde estuve y con quién. Tú no eres discreta. Todo el mundo se da cuenta. ¿Y tú quién eres para condenarme? ¿Eres del comité del partido? Solo vine a disculparme. ¿Ya lo hiciste? Ya dejen de pelear. Natacha, gracias por haberme ayudado en el pasado. Si necesitas ayuda, sabes que cuentas conmigo siempre y con Raisa. Sí. Discúlpame. Gracias. No necesito nada. Pueden llevarse todo. No puedo comer nada. ¿Absolutamente nada? Dejen la mermelada. Natacha, una pregunta. Le prometiste dinero a Sina para que me dejara vivir. Tengo que saber cuánto. Cinco rublos. ¿Tampoco? A la semana. Tatiana. Tatiana. No traigas aquí a la Gordis. No trates de reconciliarnos. ¿Sí? Mejor llama a Glev. Dile que venga a verme. Que tenemos que hablar. ¿A Glev? ¿Estás loca? Si él... Te lo pido como amiga. Como compañera. ¿Le llamas? Natacha. Eres guapa, inteligente, tierna. No te merece. Ningún hombre te merece. Tatiana. Ese... Es asunto mío. ¿Le llamas? ¿Cuál es el número? Señor. Señor. Voy a ver a Natacha. Joven, no puede pasar. No se puede. Suélteme. Usted no puede estar aquí. ¿A dónde va? ¡Vamos, regrese! Le dije lo que no puede pasar. ¡Regrese! ¿Qué hacen? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Salta! Ya le dijimos que no puede hacer eso. ¡Fuera! ¡Ayúdenle a regresar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo está? Mal. Estuvo a punto de morir. Ajá. Un bastardo la golpeó. Le golpeó el vientre. ¿Quieres saber cómo? Ahora verás cómo es. ¡Así! ¡Así la golpeó! ¡Así! ¡Talla! ¡Así! ¡Ya, ya, ya! ¡Así! ¡Oh! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pena que le dejamos la mermelada! ¡Se la rompería en la cabeza! ¡Oh! ¿No te quedó esa talla? Veré si se puede cambiar. Volody, estoy cansada. Yo igual. ¿De la hipocresía? De tus bromas. Toma tu regalo y terminemos con esto de una vez por todas. Tengo una contrapropuesta. Vamos al cumpleaños de Kira, conocerás a mis amigos y verás que comparado con ellos soy el más sensato. Espera, ¿sabes qué más habrá? Una orquesta de jazz. ¿Has escuchado alguna vez jazz en vivo? Es mucho mejor que en el disco. El sonido es fantástico. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿esta no es Lidia? Eres muy observadora. Ella es mi amiga Tatiana. Espero que la traten bien. ¡Espero que la traten bien, eh! Soy Tatiana. ¿Y entonces quién es Kira? Ya me había saludado cuando llegaste. Soy Kira. Una disculpa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! Es original. Gracias. Siéntense. ¿Y quién es Lidia? Ah, no sé. No la escuches. Es la más loca de todos. Vamos a fumar. Hola. Ah, regreso rápido. Pórtense bien. Claro, claro. ¿En dónde estás estudiando? No te había visto. No, yo trabajo de costurera. ¡Qué gran trabajo! No eres de aquí, ¿verdad? ¿Tiene algo de importancia? No, no. En nuestra época, ninguna. Prueba estas canastitas con salmón. Solo falta que coma con cuchara. Déjala en paz. Tal vez le guste comer todo con tenedor para ensaladas. ¿De verdad quieres fumar? Mejor habla. Habla o me aburro. Eres muy astuto. Habla o me aburro y comienzo a fumar. Y se arruinará mi voz. Tú mismo te vas a arruinar. ¿De quién trajiste? Tu novia está en casa enferma. ¿Tenía que esperar su muerte? El sarampión no mata. Tranquilo, amigo. No hagas el ridículo. ¿O acaso no te gané en el boxeo? ¿Crees que no sé que estás enamorado de Lidia y la besaste? ¿Por qué quieres golpearme ahora? No quiero golpearte. Quiero hablar como hombres. No podríamos hablar como mujeres, aunque quisiéramos. Déjamela. No es un objeto para dejártelo. Pero te la dejaré, aunque no podrás tomarla. Ella lo dijo. Me confesó que no sabía lo que hacía. Mentiroso. No, recógelo. Es de mala educación. Aquí está. Dejo a la muchacha con buitres. Oh, ¿buitres? Nosotros. Bueno, mejor me voy. Gracias, ha sido un placer. Son muy amables. Espera, ¿y el jazz? Bolodia, esta inocente muchacha sabe que estás a punto de casarte. A lo mejor ya le hablaste de París, le dijiste que ibas a sufrir en compañía de ricos y no va contigo. ¿Qué le parece, Tatiana? Creo que ustedes me han dado una buena lección. Por las canastitas. Nuevamente, feliz cumpleaños. ¿No te da vergüenza andar con esta ordinaria? Tatiana. Estaba en mi despacho tomando té tranquilamente y de repente errumpe ella y me dice, ¿estás bebiendo alcohol en el trabajo? ¿Qué alcohol? Es un té. En aquel momento no estaba para reírme. Qué divertido. ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Qué? Señorita, su pasaje. Olvidé mi bolso. ¿Quiere canastitas? No puedo meterlas aquí. Yo le pago. Tome, por favor. Muchas gracias, en verdad. Se lo devolveré. Ni se le ocurra. Es un día maravilloso. Publicaron mi artículo. ¿Acaso no puedo pagar el viaje a una muchacha, aunque sea en tranvía? ¿Trabaja en un periódico? ¿Quiero un poco? Gracias. No, no trabajo en el periódico. Construyo el metro. Han escrito un artículo sobre nuestro equipo. Mira aquí. Este, soy yo. Ya veo. No se ve bien. ¿Lo quiere leer? Mejor se lo leo yo. Solo con el trabajo honesto y respeto al prójimo, crece un hombre. Nuestra generación no solo tiene que cuidar lo que nuestros padres y hermanos pagaron con su sangre, sino que, además, construir un mundo mucho mejor. ¿Qué tal? Pues, suena demasiado solemne. ¿Sí? A los míos les gustó. Léalo entero en casa. A lo mejor termina gustándole. Ah, por cierto. Fíjese. Acaban de... instalarle... el teléfono... en nuestro departamento a un veterano. ¿También hoy? No. ¿Por qué lo dice? Hoy es un día maravilloso. Tengo suficiente con el artículo. ¿Y usted? Yo voy a esperar su llamada. Lo llamaré si necesito una línea del metro hacia mi casa. Hoy debo bajar aquí. Tome, para usted. Sí. No solo trabajo en el metro. Puedo hacer cualquier cosa. Preparar cualquier mecanismo. Me llamo Anatoly, por cierto. Y yo, Tatiana. Hasta luego. Adiós. ¿Está? No. Dijo que viene tarde o por la mañana. ¿Cómo es que tiene tanta fuerza para su edad? ¿Qué dicen, eh? Romance, viaje o prisión. Son supersticiones. El solitario es pura matemática. Para entrenar un poco el cerebro. Mamá. No me quiero casar, ¿sabes? Querido Bolodia. Entiende, esto no es como negarse a un paseo. Lo entiendo. ¿Y entiendes que una decisión así tiene muchas consecuencias? Lo entiendo. Mamá, para mí lo más terrible es hacer las cosas que no quiero hacer. ¿Me entiendes? Y si me caso, entonces eso pasará. Quiero ser libre. Quiero viajar por todo el mundo y no vivir toda la vida según un horario. ¿Crees que la gente libre no vive según un horario? Déjame explicarte algo. Muchachito, a los 23 años es un poco tarde para ser un muchacho ingenuo. Esas personas libres hacen fila para recibir un embutido que se les da en un horario y tú, tú que no eres libre, puedes comerte ese embutido cuando quieras. Mamá, yo hablo de ser libre y tú de embutidos. Las personas libres incluso van al baño según un horario. Y lo que no encaja en el horario es un problema porque no ganan dinero en ese horario y no beben en ese horario. ¿De qué habla un hombre libre? Y lo peor es que fuera de ese horario en cualquier momento te pueden quitar esa libertad. Mira, nuevo interés y un largo camino. Buenas noches. Hola. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Un día duro? Sí. Un poco. ¿Entonces tomamos un té juntos? Excelente idea. ¿Sí, Bolivia? Una idea fantástica. Pero sin mí. No se preocupen. No es nada serio. Perdón, ¿cómo? El estrés y ninguna viruela. Y cuando digo no se preocupe, eso es en todo sentido. Gracias, doctor. Nos ha tranquilizado a todos. ¿Quiere tomar un té o tal vez algo más fuerte? Muchas gracias. Pero tengo dos citas más el día de hoy. Buenas noches y que la noche sea buena. De verdad. Lo acompaño. ¿A dónde quieres ir? Tal vez alcance a llegar a la fiesta. Afuera está tu pintor en la puerta. No quiere entrar. Dice que tú salgas a hablar con él. ¿Cree que eres un perrito para correr por las escaleras? Hablen en el recibidor. Y vuelven cinco minutos. ¿Ya terminó la fiesta? Yo quería ir. ¿Por qué no llegaste? El verde te queda muy bien. ¿Qué quieres, Antón? Por cierto, mi padre nunca recuerda tu apellido y te dice perrito. ¿Seguirás viniendo por aquí hasta la boda? Si Bolodia sigue portándose así, creo que después de la boda será mi deber intervenir. ¿Qué pasa esta vez? Llegó, pero sin ti. No es ningún secreto. Yo lo sé. ¿Y de Tatiana también lo sabes? ¿Tatiana? La vendedora. Tatiana Nazaroba. Es simpática, claro, pero no se compara contigo. ¿Vendedora? ¿No puedes inventar algo mejor? ¿Cómo? ¿Estás celoso o qué? ¿Te molesta tanto, Bolodia? Deberías reconocer que es mejor que tú. Y ya deja tus fantasías locas. Vendedora. No te hagas la tonta. ¿Sabes qué? Buenas noches. Duerme bien. Hasta luego. Hasta luego, señora. Buenas noches. Lidia, ¿todo bien? Tengo que llamar. Trae el teléfono gris del salón. Y enciende la tele. Que yo la escuche. ¿Qué? ¿Kira? ¿Cómo que quién, Lidia? No, no es tan tarde. Cuéntame, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Dónde están las sábanas? ¿Qué pasa? Sina vino a saludarte. Ella me dijo que te había avisado. Así que ve a hablar con ella. No voy a ir hoy. Iré mañana. Pensaba que estabas paseando con un chico. Te veo tan feliz. Estaba paseando. Tengo un examen pendiente. Desde el verano pasado. Voy a prepararme. Pero si no haces nada. Estoy memorizando. ¿Te afecta? Bien. ¿Quién es? Soy Tatiana. Ah, menos mal. Oye, espera. ¿Cómo entraste? Cerré todo. No importa. Quiero ser honesta. No tengo dinero. Y no sé cuándo lo tendré. Hoy tenía cinco rublos, pero ya no. Si quiere echarme, hágalo ahora mismo. Recojo mis cosas y me voy. Tatiana. ¿Cómo te voy a echar a medianoche? ¿Soy un monstruo o qué? ¿Dónde dices que trabajas? En un taller muy bueno, de moda, para altas personalidades. Ajá. Pues me vas a hacer un vestido para cuando salga a la calle, detenga todo el tráfico. Así no puedo. Solo puedo hacer que la fuente del Teatro Bolshoi deje de echar agua al ver tanta belleza. Decías que no sabes mentir. Y aquí aprenderás que todo el mundo cambia. ¿Te pasa algo? Todo perfecto. Vete. Lidia. Si te volvió a ofender, dímelo. Yo aclaro todo sin pensarlo dos veces. Nadie tiene derecho a ofender a mi hija. Sí, papá. Y si es una persona a la que no le puedes hacer nada. Incluso por mí. No existe esa persona. Dime quién te ofendió y lo va a lamentar. Yo te lo prometo. ¿Incluso el general? Lidia, tú ahora no entiendes bien lo que dices. Nuestra relación con el general es solo nuestra. No tiene nada que ver con ustedes. Tú le tienes miedo. Bueno. Hay otro apellido. Nazarová. High Kunst. Day. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tatiana, gracias. Eso esperaba. Voy a bañarme antes de que no haya agua caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen provecho al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Oye, este tejido no se puede coser aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué hago? Me arrancarán la cabeza. Por lo menos queda tu bonito cuerpo. Ay, perdón, se me escapó. Se puede en la máquina Singer. Oye, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves? Sabes que está prohibido mencionar la máquina de Nina. Matará a cualquiera que toque su tesoro. Una vez, con las mejores intenciones, quise cambiarle el hilo y por poco me corta un dedo. ¡Ah! ¿Katia? ¿A dónde van? ¿Es en serio? Por favor, no se vayan. Y por cierto, ¿qué se supone que es esto? El traje de un dictador marciano. O sea, ¿moda en Marte? Ya, ya. Bien. Esto va bien. Se ve la buena calidad. No hay comparación con las nuestras. La tela se desliza. Todo va sobre la... ¿Qué pasa? ¿Sobre la marcha? ¿Eso ibas a decir, Constantin? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, señora. Oh. Pobrecita, ¿cómo sigues? Sin nada. Mejores momentos he tenido. ¿Qué la trae por aquí? No tengo dinero, ¿eh? Anda, ya. Luego arreglamos cuentas. Toma esto, come. No puedo ya ni ver el azúcar. Es mala para la salud. Tú que eres joven, puedes comer. Gracias. Sin nada. Oiga, ¿no ha... visto a Gleb? Mi amigo, el pintor. ¿Se acuerda? Pintor. Un desastre. Hoy en la mañana quitaron su dibujo en la pared. Ahora es gris como antes. ¿Lo ha visto? ¿No recuerda? Si lo ve por allí, dígale. Por favor, que estoy bien. Que no se preocupe. Natasha, ¿qué te atrae tanto de ese maldito hombre? Podrías estar con cualquiera. Olvídate de ese Igled. A lo mejor ya encontró a otra tonta. No entiende nada de lo nuestro. Ay, niña. Parece que te dio bien en la cabeza y perdiste toda la cordura. No le voy a decir nada. Y me duele ver como una muchacha tan linda se hunde. Mejor me voy. Naida, me siento mal. ¿A qué viene ahora esta moraleja? ¿Qué persona es usted? ¿Una persona normal? Humana. ¿Qué vida más interesante tiene? ¿Sección 100? ¿Cómo? Ajá, entendido. Entendido, lo llamo luego. Natasha se escapó del hospital. Oigan, tenemos que ir a buscarla. ¿Quién sabe dónde está? No entiendo por qué debemos todos estar aquí. El que la rompe la repara. Ay, ay, ¿y por culpa de quién? ¿Quién gritaba? Los cineastas, el traje marciano. Constantín, querido, ayúdame. Nunca dije querido. Pues todos a pensar. Nadie sale de aquí hasta que sepamos cómo decírselo o cómo podamos reparar la máquina. Uno, dos, tres. No hay llave. Adiós. Constantín, Natasha se escapó. Significa que está mejor. Sí puede correr. Por favor, llamen al administrador. Imposible. Es amigo de Nina. Pues, conozco a un especialista. No sé si pueda ayudarnos, pero puede reparar cualquier cosa. Ay, qué modesto. Si lo llamo, tú vas a esperarlo, ¿entiendes? Nosotras tenemos que ir a buscar a Natasha. Creo que sé dónde puedo encontrarla. Bien. Hola. Sí, buenos días. ¿Puedo hablar con Anatoly? Jania, dime. ¿Estás siguiéndonos? No sigue. ¿Y ahora? Y ahora también. Descarado. ¿Quieres que hable con él? Bien, se lo explico todo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Te espero en la parada. Está bien. ¿A dónde va? Tiene cosas que hacer. Son amigas íntimas. ¿Qué pregunta más interesante? Depende para ti lo que significa íntimas. A veces hay personas que se hacen amigos íntimos el primer día. Conozco a Tatiana hace uno, dos, tres... Escuché, sé que me comporté como un tonto. Pero así soy. Primero hablo y luego pienso. Y normalmente las palabras me fluyen. Y ahora nada. Ella no me escucha y yo no sé qué decir. ¿Por qué debe escucharte? Sería mejor ir a un concierto. ¿Le haría mejor? No sé qué hacer. ¿Qué harás tú? ¿Crees que alguna quisiera estar con un tipo así? ¿Cómo te aguanta tu novia? No tengo novia. No me digas. ¿Y tu novia sabe que no la tienes? ¿Iban a algún sitio? Sí. A buscar a una amiga. Se escapó del hospital. Cosas de la vida. Te vas a aburrir. Puedo ayudarles. Tengo contactos. Estás progresando. ¿Ya ofreces ayuda? Es mejor presumir de lo que haces y no de contactos. No lo alcancé. Se escapó. ¿Y usted quién es? El... El nuevo barrendero. Me enviaron a trabajar aquí. Qué bien... Qué bien se está aquí. Antes trabajaba en una filarmónica. Estaba lleno de viejos. No tenía buena vista. Barrendero, dice. Sí, señora. Piotr Petrovich Goryachev. Puede disponer de mí. Si es barrendero. ¿Por qué no atrapó al delincuente? Aún no tengo claro a quién atrapar y a quién dejar pasar. Y no sirve de nada. Creo que primero debemos... Debemos encontrar el lugar de entrada. Me regalaría un té. Así se echarla mejor. Y podríamos conocernos. Aún no has ganado el té. Si lo alcanzas, te lo invito. Claro que lo alcanzo. ¿Vivirá el paciente? ¿Cómo? ¿Qué paciente? Me refiero a la máquina. Es una broma. Ah, el humor es bueno. Claro que sí. Durará 100 años. ¿Cómo pudieron romperla? Con esto. ¿Ustedes cosen eso? Tranquilo. No es para usarlo aquí. Ah, bien. ¿Puedo limpiarme las manos con algo? Sí, ahí está el periódico. ¿Qué dices? Es un documento histórico. Publicaron mi artículo sobre mí, mis compañeros. Vaya. ¿Lo puedo ver? Claro que sí. Toma. ¡Guau! Bien hecho. Eres la personificación del pueblo. ¿Son tus amigos los de la foto? Son mis compañeros de trabajo. Oye, ¿me puedes ayudar con otra cosa? Quería dormir después del turno de la noche. ¿Tatiana vuelve? Ella vendrá. Y si te quedas, la verás. Pues la voy a esperar. Yo no corro con cualquier llamada, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Perfecto. ¿Tu talla es 52? Sí, así es. Ven conmigo. ¿Natasha? Natasha, sé que estás aquí. Ya lo decía yo. Increíble. ¿A qué se debe esta intromisión? Natasha, no te levantes. Vuelve a la cama. ¿Intromisión? ¿Y qué te parece secuestro? ¿O cómo se llama esto que hiciste? ¿Qué está haciendo ella aquí? Descansa. Necesita tranquilidad. Y ustedes gritan como locas. Natasha. Natasha, querida. Dime que este tipo te trajo aquí a la fuerza. Natasha, ven con nosotras. El doctor habló con el administrador. O puedes estar en nuestra casa. Natasha, te vamos a ayudar en todo. Vamos, Natasha. Váyanse, por favor. Todo está bien. Ven. Estamos bien. Gracias por la visita. Pueden venir mañana. O mejor, pasado mañana. O mejor, nunca. Natasha, ya olvidaste que te pegó. Me caí. De cabeza. Buenos días. El generalísimo Pavel. Vamos, Bolodia. Llámame, tío Pavel. Pasa y siéntate. Dime, ¿cómo está tu madre? Mi mamá, bien. Como siempre, le manda saludos y esto. La receta de la abuela, la extrañaba. Dale las gracias. ¿Cómo le va con su marido? Como a todos en el día a día. Aparentemente bien, pero en realidad no tanto. Ya veo. ¿Vienes a pedirme algo? La última vez estuviste aquí cuando tenías 11 años. Querías viajar a un campamento. Esta vez es casi lo mismo. Vengo a hablar de mis prácticas para este otoño e invierno. Lo compraste, ¿verdad? ¿Ah, sí? Listo. ¿Anatoli? ¿Qué te parece? Y no tengas miedo de ofenderme. Eres la personificación del pueblo. Sí, la personificación. Esto es una barbaridad. ¿Qué? ¿La camisa? Claro, muchas flores. No sirve para reparar el coche ni para hacer deporte. Tal vez para bailar. Exacto. Tienes razón. Así es. Entendido. Vamos a hacerle algunos cambios. Ya lo verás. No estaría mal unos bolsillos para las herramientas. ¿O para el periódico? Pues eso. Anatoli, vamos a revolucionar la moda tú y yo. La pondremos al servicio del pueblo. Verás. El último grito de la moda. El último grito. Seguro que será el último grito si me ven en el trabajo vestido así. Los brazos. Así. Así. Muy bien. ¿Dónde está Tatiana? Ya viene tu Tatiana. Y tú ahora estás probándote un traje combinado. Almacén 62. A ver. Mírate. Es precioso. ¿Mhm? ¿Migera? ¿Migera? Hola. ¿Cómo estás? ¡Lidia! Mira. Como nueva. ¿Te recuperaste? Sí. Te ves muy hermosa. Gracias. Lidia, ¿te acuerdas que queríamos hablar? ¿Qué quieres decir, Bolodia? Creo que tú ya lo sabes. De verdad estoy enterada. Por ejemplo, que fuiste al cumpleaños de Kira con una vendedora. ¿Necesitas contactos del otro lado del mostrador? Lidia, sin ofender. Quedemos como amigos. ¿Como amigos? Sí. No eres tú, soy yo, ¿sabes? Bueno. Está bien. Vamos a ir juntos a los trabajos voluntarios. Vamos a cantar juntos alrededor de una fogata. Lidia, Lidia. Suéltame. Vete. Vete con tu Tatiana. Bésala a ella. ¿Otra vez ensuciando el territorio encomendado? No se preocupe. Yo mismo lo recojo. Ajá. La llamé para hablar sobre un asunto. Su único asunto es barrer la basura y las hojas. No cuida nuestras plantas. ¿Yo? Todo lo contrario. Es por eso que yo le tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Quiero mostrarle algo, señorita Zinaida. Venga, venga. Acompáñeme. Entonces por aquí entran. Ajá. A eso voy. Mire. Se cierra. ¿Qué pasa? ¿Y listo? ¿Qué me dice, señorita Zinaida? ¿Ya me merezco el té? ¿Qué? Tatiana. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Buenas noches. Hola. Vine a hacer una inspección a las condiciones de vida de los futuros diseñadores. ¿Qué te parece, por cierto? Es como todas las residencias. No me quejo. Dime la verdad. Seguro que te gustaría tener algo más. Mejorar tu calidad de vida. Solucionar tus dificultades. Pues no. Estoy bien así. Es difícil hablar contigo. Bueno, te lo digo directo. Me enteré que... Bolodia te está cortejando. No me está cortejando. ¿Por qué lo dice? Pues él ya tiene novia. Sé que tiene novia. Que les vaya bien. No entiendo por qué me está diciendo todo esto. Su novia es mi hija. Así es. Yo la quiero mucho. Y su felicidad para mí es lo más importante. Por eso, Tatiana, te pido como padre que no salgas con él. Yo no salgo con él. Ah, muy bien. Y para que no dudes de mi decisión, mira, toma esto. ¿Eh? Pero, ¿quién piensa usted que soy... Oye, 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 tranquila. No hagas escándalo. Terca como tu padre. ¿Conoce a mi padre? No, pero si está en la cárcel, debe ser terco. Bueno, todo queda claro. Ve a estudiar. Perdona, a trabajar. Ajá. Ajá, hasta luego. Hasta luego. Pero qué día. ¿Y tú por qué tan pensativa? Nada. Reflexiono sobre la vida. ¿La vida en general o un tramo concreto? Sobre Natasha. Nada salió bien con ella. Ya, cuéntame. ¿Por qué siempre están peleando? Es muy simple. Ella no es bondadosa. Comparada contigo, claro. Pues sí. Yo soy bondadosa. Pienso que hay que dividir los bienes entre todos. Cuando nacemos, ya hay desigualdad. Unos lo tienen todo. Unos, belleza, amor, atención, cosas. Y los feos no tienen nada. Me refiero a todos en general. Creo que los guapos deben compartir lo que tienen con los menos guapos. Pues puede ser. Pero Natasha, ¿qué tiene que ver? La envidiosa no me quiso prestar su vestido. No entiendo. Si no te prestó su vestido, ¿para qué están peleando? No le gustó cuando se lo corté en pedazos. ¿Y qué? Fue la manzana de la discordia. Con este gobierno, todo será de todos. Y los que no quieran compartir, se quedarán en el pasado. Y por cierto, ¿y tus zapatos lujosos? Regalados. Los devolví. Ah. ¿Sí? Ajá. Usted es muy hogareña, Zenaida. Amable y hospitalaria. Tener una esposa como usted solo se puede soñar. ¿Qué cosa? Tomes el té, se le enfría. Pero, ¿de qué se avergüenza? Yo pienso así. Es un tesoro. Tesoro. La última vez me lo dijeron. Nunca. ¿Y cómo la llamaban? Los estudiantes furia. Mamá, piernas torcidas. ¿Qué va? Usted aún no ha visto mis piernas. No es cierto. Mamá siempre dijo que Dios no me dio ni cara ni cuerpo. Parece que su madre siempre la trató con mano de hierro. Quería que yo estudiara y obtuviera una buena profesión. Y yo... Y siempre soñé con bailar, ¿vale? ¿Vale? ¿De qué se ríe? Yo... Por cierto, se me daba bien. Incluso ingresé a una escuela. Quería demostrarle a mi madre que también era una profesión. Y terminó mal. Inflamación y ligamentos rotos. Recorrí cojeando... A todos los médicos que había en la ciudad. Usted es... un tesoro. ¿Quieres más azúcar? Sé que siempre estás a dieta. Pero también necesitas fuerzas. Me gusta cuando eres... tan tierno. Natasha, ¿te puedo pedir algo? La próxima vez que la esposa del general venga a probarse ropa... Háblale de mí. No puedo. ¿Por qué no puedes? Está encantada contigo. De hecho, creo que su matrimonio es solo formal. Si entiendes a qué voy. No puedo porque... estoy despedida. ¿Cómo que te despidieron? ¿Qué dices? ¿No pensaste en mí? ¿Qué haces? De todos modos, aquí esto no lo necesita nadie. Solo podía venderlo en el extranjero. ¿Y ahora qué? ¿Para qué lo hago? ¿A dónde vas? Lejos de ti. Odio a las egoístas. ¡Catia! Bienvenida a mi cuartel. No está mal. Yo puedo comer solo migajas, pero mis invitados deben tener todo lo mejor. Permítame. Le ayudo con el averiguo. Gracias. Qué atento. Es lo que mereces. Adelante. Y esto, Katia, es mi orgullo, por así decirlo. Aquí está toda mi vida. A veces por la noche me levanto, vengo aquí, lo miro y me invade la nostalgia. Sí, viajé por todo el mundo y no tengo nada que recordar. Siempre me pareció que la vida real iba a empezar de un día para otro. Como ve, ya estoy viejo y la vida es la misma. Usted no está nada viejo. Katia me está halagando. Y eso no le va bien a su bonita cara. En absoluto. ¿No? No, no me gustan los rodeos. Si alguien me cae bien, se lo digo directamente. Y todo este coqueteo, mirada seductora, son cosas de jóvenes. Malas influencias. Está diciendo precisamente lo que nos gusta oír a los viejos. Por la noche, hay que mirar algo que alegre el corazón. Cuando era niña, mi madre me hizo una lámpara con arcilla. Ella era alfarera. Ajá. En la cama, solía mirarla. Y me hace sentir bien. A mí, desde entonces me gustan esas lámparas. Y los dormitorios. ¿Y si tomamos champaña? ¿Por qué no? Pero mejor después. Estoy ocupada. ¿Por qué no me pueden dejar en paz? Lidia, ¿qué pasa? Todo bien. ¿Y esto qué es? Estoy armando un cartel. Se llamará el don Juan del Barrio con Bolodia de protagonista. Lidia, ¿qué sucede? Cuéntame, te sentirás mejor. ¿Qué sucede? Me traiciono. Eso es lo que sucede. Ayer llevó a la fiesta de Kira a su amiguita. Hoy terminó conmigo. Dijo que quiere casarse y vivir con ella. Hija, ¿eso dijo? Más o menos, no recuerdo bien. Es muy guapa ella. De buena familia. Mamá, no le pedí detalles. Hija, te pido que seas sincera conmigo. ¿Tuvieron algo Bolodia y tú? ¿Él no se te ha insinuado? ¿No te ha dicho nada? ¿Cómo? Ya lo sabes. Mamá. ¿Eso es lo que tú piensas de mí? No, ya te he dicho que no, mamá. Ya, pero... Entonces ustedes... No. Soy de otra generación. Teníamos reglas diferentes. Pero hay cosas que no cambian. Y hay que saber aprovecharlas. ¿Aprovechar qué? Pues, no estaría mal que ustedes... Des, por así decirlo, acorten las distancias. Mamá, ¿estás bien de la cabeza? Bolodia y yo terminamos, me dejó... Oye, ¿cómo le hablas así a tu madre? Bien de la cabeza. Estoy totalmente bien de la cabeza y mejor que tú. No te pongas histérica ahora. Tengo un plan. Tu Bolodia es un hombre adulto y sano. ¿Y qué necesitan los hombres? Sí, sí, exacto. Cuando lo tenga, se va a calmar y no pensará en nadie más. Y no querrá perderte. ¿Y si después de eso quiere a muchas otras? No querrá. Ahora, debes decidir si quieres recortar fotos o hacer algo útil. El plan es este. Ahora, te vas a dormir. Mañana por la mañana, vamos a la sección 100 y compramos bonita ropa interior de seda para ti y para mí. Listo a dormir. Si no, mañana tendrás ojeras y no podrás ir de compras. Vamos. ¡Tatiana! Hola, Anatoly. Hola. Siéntese. Buenos días. Creí que no me acordaría del nombre de su parada. He dado tres vueltas. Por cierto, Tatiana, ¿dónde estuvo ayer? Arreglé la máquina. Muchas gracias. Quería enseñársela. Pensé que volvería usted y nunca llegó. Estuve con aquel modista. ¿Constantin? Ajá. Ay, espero que no lo haya cansado mucho. Él es muy talentoso, pero habla mucho y a veces hasta me marea. La pasamos bien. Hasta le di unos consejos. Pero no me gustó ese pantalón como el de los marineros que se ensancha hacia abajo como una falda. Es acampanado. Y una chaqueta rara tiene un cuello que aprietan las mejillas. Es la chaqueta Neru. La inventó Cardán en el 59. Tatiana, bajo en la siguiente parada. Quiero preguntarle algo importante. ¿Que se quiere casar conmigo? Casarse. Para empezar, vamos al teatro. Ah. No, a un concierto. No, al circo. Nunca he ido al circo. Entonces vamos al circo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Dónde estuviste toda la noche? Buenos días, Natasha. Hola. Buenos días. ¿Dónde está su pintor? Se fue ayer por la noche. Aún no llega. ¿Por qué lo pregunta? Pues mejor, tome sus cosas. ¿Tiene cosas suyas aquí? ¿Dónde? Venga a vivir conmigo y con Jania. ¿Cómo? ¿Para qué? Espere, yo no puedo. Señorita paciente, deje por favor sus no puedo. Soy responsable de su salud. O viene conmigo o la hospitalizo forzosamente. ¿No le da pena a la gente? ¿Cuál gente? La gente común. Enfermeros, cuidadoras, recibieron una severa reprimenda por su fuga. He calmado la situación como he podido. Lo único que le pido como agradecimiento es que obedezca a su médico, que soy yo. Se lo pregunto de nuevo. ¿Tiene cosas aquí? Sí. ¿Puedo ponerme la gabardina? La gabardina, sí. ¿Y dejar un recado? ¿Recado? No, no se espera el taxi. Adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿El rapto de Europa? ¡Glev! ¡Suba al coche, Natasha! ¡Le digo que suba al coche ahora mismo! Oye, artista, como la vuelvas a tocar con un dedo, te reviento el hígado. Soy médico y sé dónde golpear para que desde cuidados intensivos solo mires los desfiles del primero de mayo. Te tiemblan las manos, médico. Es la primera vez que amenazas a alguien, ¿no? A ver, enséñame dónde golpear. Y yo siempre lo hago al azar. Así pensaba. Cuando te canses de ella o ella se canse, devuélvemela. La tengo que pintar. Estuvimos hablando toda la noche. No recuerdo cuándo fuimos a dormir. A las seis lo desperté para intentar otra vez. A esa hora los hombres suelen... Por favor, omita los detalles. Katia, todo lo que nos cuentas me parece un poco sucio. Un baño para diez familias, eso es sucio. Aprendan mientras estoy aquí y no descansando en balnearios para generalas. Chicas, ¿cómo están? ¿Se puede? Señora Markovna, siempre es bienvenida. Pase. Y Lidia también. ¿Lidia? La querían llamar Isabeleta, pero su papá no quiso. Demasiado largo. Son cosas del pasado. Queremos comprar algo de ropa interior. Nos hace mucha falta. Se va a casar pronto. Así ligera de ropa me caso. Necesitamos algo que el novio al verme de inmediato me lleve al registro civil. ¿No, mamá? Se va a casar. Qué bien. Entonces hay que elegir algo muy especial. ¿Les puedo ayudar? Cuanto más ayuda, mejor. ¿Usted es nueva? No la he visto antes. Sí, me llamo Tatiana. ¿Tatiana? Sí. Mucho gusto. ¿Cuál es su apellido? ¡Ay! No te asustes, te ayudo. ¿Por qué? Chicas, ¿todo bien? Es que después queremos comprar algo sabroso para comer. El novio tiene un carácter muy complicado. Una nunca sabe cómo complacerlo. Entonces, vamos a vestir a la novia. ¿No? No es correcto vestir a la novia de tu novio. Ocúpate mejor de tu propia vida. Más corto, por favor. Mamá es capaz de sacarme a la Plaza Roja en ropa interior si es necesario. ¿Cómo? No se preocupe. ¿Cómo dijo que se llama? Tatiana. Bonito nombre. Común y corriente. El suyo es más bonito. Imagínese, en nuestro colegio había cinco Tatianas y ni una sola Lidia. Deme un momento. Tatiana, ven. Tatiana. Muy bien. Estamos casi todos. No veo a Constantín, pero les va a hablar de sí más tarde. Ya se cansarán de escucharlo. Queridos amigos, les presento a un joven especialista que pasará prácticas aquí. En calidad de vicedirector. Volodia, perdón, no recuerdo tu apellido. Sergeyevich, pero me pueden decir Volodia. Perdón, Iván. Si es vicedirector, ¿será mi jefe o no? Solo quiero saber el orden de jerarquías. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.